Bueno, pues vamos a hablar de historia política, pues principalmente lo que ha sido lo que es la irrupción de la comunidad árabe o de las descendientes de la comunidad árabe en la política de la costa caribe y de Barranquilla en específico. ¿Cómo digo? Pues principalmente he sacado, por ejemplo, dos noticias de estos días. Una es una entrevista con José David Name, liderar el Congreso del Primer Paso para la Costa, pues principalmente es debido a su elección de estos días como presidente del Senado y al mismo tiempo la elección como presidente del Congreso de Fabio Amin, dos personajes de origen costeños que también son de descendencia árabe. Entonces pues esta consideración pues al lado de varios nombres que vemos bastante a menudo en la política costeña como los Chalú, Abu Chalbe, Bendek, Name, Segebre, Tarud, Char, Slevi, Escaf, Amin, lo que pues nos lleva a una consideración, ¿no? Como puede ser que haya tanto una influencia y importancia de los descendientes de los árabes en la política costeña. Y pues a esto hay que añadir unos cuantos datos más. El hecho, por ejemplo, que en los años 90, el 11% de senadores del Congreso de la República eran de origen árabe. En el 2006, el 8% de congresistas eran de origen árabe también. Y esto pues en una hipotética línea de tiempo lo hemos puesto con uno de los primeros intentos de involucrarse a nivel político por parte de los árabes en el 1946, por parte de Gabriel Turbay con su intento de presentarse como candidato a las presidenciales. ¿Qué ocurrió en el 46? Pues principalmente lo que ocurrió es que Gabriel Turbay, que no es originario de la costa, pero más bien de Bucaramanga, de padres libaneses, lo que hubo fueron ataques racistas en contra de Gabriel Turbay por su intento de presentarse, de candidarse a la presidencia. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos? Pues considerado el factor anterior, ¿no? Pues hoy en día vemos la presencia muy fuerte de descendientes de árabes en política. Y vemos que pasa en el 46 todavía los árabes y sus descendientes de segunda generación todavía estaban tildados de discriminado por parte de la élite política, pero vemos que pasa en el 90 y luego en el 2006 y ya hay una presencia muy fuerte en el Congreso de senadores y congresistas de origen árabe. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió entre el 50 y el 90 para que los árabes o sus descendientes se involucraron en la política de esta forma? Pues hoy en día pues lo vemos su prevalencia, su predominancia en la costa, pero tenemos que preguntarnos, analizar un poco este eslabón perdido, ¿no? Pues qué ha ocurrido, ¿no? Entre los ataques racistas del 46 y los años 90 que hay un 11% de senadores de origen árabe. ¿Por qué es importante? ¿Por qué consideramos esto como importante? Pues principalmente porque consideramos que la entrada en política por parte de una comunidad de migrante, una colonia es un paso, uno de los últimos pasos hacia la integración total. Entonces, bueno, si queremos hacernos esta pregunta, pues vamos a ver un poco más o menos ¿Cuál es la historia especialmente de los migrantes árabes y con qué están relacionados? Pues sabemos bastante, pues ha habido bastantes estudios sobre los migrantes árabes. Esta es una imagen del muelle de Puerto Colombia, ¿no? Que, pues ha sido uno de los principales lugares donde llegaron a Colombia los migrantes árabes y no solo, ¿no? Al final del siglo XVIII. ¿Qué eran principalmente? Pues principalmente eran sirios, palestinos y libaneses. Y, pues en algunos casos había algún Egipto, pero pues era una minoría. Pues principalmente sirio, libanés y palestinos. Principalmente, pues llegaron a la costa y se dedicaron al comercio. Pues eso hay mucha literatura, pues hay muchos estudios sobre los datos, sobre cuánto llegar. Y a poco a poco, pues lo que se volvieron, se volvieron, pues la comunidad extranjera principal de la costa. Pues no todo el mundo se quedó en Barranquilla enseguida. Muchos se fueron a otros lugares de la costa. Pues alguien siguió al Magdalena por la oportunidad de comercio. Alguien se asentó en Lorica, por ejemplo, en CRT. Son famosos por una presencia muy importante de árabes. Y claramente, pues que se involucraron en la política local desde muy pronto, muy temprano. ¿Por qué? Porque pues eran una cantidad importante de población. Pero pues en el caso de Barranquilla de la costa, pues el involucrarse en la política, pues es un paso mucho más que no viene enseguida. Pues principalmente, ¿a qué se dedican? Pues uno analiza la literatura sobre los árabes. Lo que hay es una literatura que podemos definir un poco apologética. En el sentido que hay la gran mayoría de los estudios que se han hecho, se han hecho por parte de miembros o descendientes de la comunidad. Entonces, ¿cuál es la imagen que se transmite? Que es en parte verdadera, pero no necesariamente nos ayuda a entender cómo se han integrado los árabes en la sociedad costeña. Y al mismo tiempo, ¿cómo se han vuelto una de las élites principales hoy en día, tanto económicas como políticas? ¿Cómo se lee la evolución? La subida de estrato social por parte de los árabes. Principalmente bajo el lema de trabajar duro. Los árabes fueron vendedores puerta a puerta y lo que hicieron era trabajar duro y conseguir a poco a poco ganancia económica y subir de escalofón en la sociedad. Esta claramente es una explicación bastante sencilla de lo que es la evolución de los árabes, la subida de los árabes, el camino de los árabes hacia la total integración. Claramente tiene una parte, ¿verdad? Pero no necesariamente nos dice todo. Para entender un poco cómo los árabes se han involucrado más dentro de la sociedad, tanto a nivel económico como político, tenemos que entender un poco la historia de la costa. Y especialmente de Barranquilla, que quizás es el centro principal. La historia de Barranquilla principalmente desde el final del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, pues hay un boom económico. Principalmente Barranquilla se vuelve, gracias a Magdalena, gracias al ferrocarril, gracias al Mar Caribe, pues principalmente se vuelve uno de los centros principales de lo que es el progreso en Colombia, de la industria capitalista, de la modernidad. Y muchos de los árabes que llegan en este momento, pues aprovechan de esta coyuntura para sentarse y empezar negocios en esta zona y ganar una cierta solidez desde el punto de vista económico principalmente. Entonces, pues primero, pues hay un boom de la ciudad, de la costa, debido principalmente al comercio, de las industrias, que más o menos se da hasta final de los 30, los 40. Entonces, pues muchos árabes se asentan aquí. Los que se han quedado aquí, pues se quedan en la ciudad, empiezan negocios, invierten, mientras los que quizás se habían ido en otra parte de las regiones de la costa, pues vuelven a Barranquilla y vuelven a las zonas alrededor de Barranquilla, porque es un lugar próspero para el comercio y para la industria. Este es un primer factor, pues los árabes consiguen entender la coyuntura histórica y económica de esta región y de esta, las posibilidades que ofrece la costa y pues allí se quedan. Pero a esto, pues hay que añadir otros factores. También otro factor que sugieren algunos autores es el hecho que en este momento, pues los árabes ya se habían convertido en la comunidad más grande, en Barranquilla, en la costa, pues claramente han llegado otros migrantes, han llegado judíos norteamericanos, italianos, alemanes, franceses en alguna medida, pero la comunidad más grande es la de los árabes, principalmente sirios, libaneses y palestinos. Y otra comunidad también empezó a llegar en este momento, que eran los afrodescendientes de la región de las Antillas. Entonces, lo que piensan, lo que sugieren algunos autores, algunos estudiosos, es que en el momento en que la élite intelectual y política de la costa tiene que escoger entre quién es el otro, pues quién es la comunidad que se tiene que tomar como referente negativo, entre comillas, como para distanciarse de ellos, pues escogen entre comillas los afrodescendientes y ayudan que los árabes mantengan una suban de en la escala social, que le permita pues también, gracias a su capacidad en el negocio, de adquirir un estatus mejor. Esta es una de las otras razones que nos hace explicar cómo, nos hace entender cómo se ha llegado a una integración gradual, pero siempre más consistente, de lo árabe en la sociedad costeña. Y pues esto nos hace también entender por qué podemos empezar, por qué han ido desapareciendo los ataques de tinta racista del 46, que hemos visto con Gabriel Turbay. ¿Por qué? Porque ya los árabes han sido aceptados como una comunidad que se puede integrar y al mismo tiempo una comunidad que por su trabajo, por su capacidad, por sus posibilidades, contribuye al desarrollo de la costa, en este caso, pero de todo el país en general. A esto, por un lado, hay el boom, entre comillas, de la costa y de Barranquilla, al final del siglo XVIII, principio del XIX, pero pues ahí hay la otra cara de la medalla, que es la crisis, que se da en Barranquilla desde los años finales de los 30 y 40. ¿Qué provoca esta crisis? Pues principalmente una crisis debido al hecho que Barranquilla ya, con la construcción del puerto de Buenaventura, por un lado, pues el hecho que el río Magdalena no era el canal de comunicación principal para el comercio y para el transporte, pues va perdiendo importancia. Entonces, pues empieza una fase de decadencia hasta prácticamente los años 90 o pues hasta hace casi 10 años. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues principalmente lo que ocurre es que se crea un espacio para que nuevas personas, no la elite tradicionales, la elite tradicionales abandonen el interés hacia la política y se crea un espacio para que nuevas actores entran dentro de la política, dentro del manejo de lo que son las instituciones públicas y pues entre lo que hay, pues en alguna medida, algunos personajes de la comunidad árabe descendiente, pues que entendieron que era un buen momento para entrar en política y manejar la política de Barranquilla y de la costa en general. Y claramente, pues no, hay que entender este momento también como factor que ayuda mucho a los árabes en entrar en política o pues dar una contribución bastante importante a nivel económico, es el hecho que si se puede definir los años 50 y 60 como la época de oro de la comunidad árabe en Barranquilla, pues a través de varias entrevistas también me he dado cuenta que muchos recuerdan con mucho cariño, entre comillas, lo que es la época de los 50, los 60, porque pues se conforman los primeros clubes en Barranquilla y pues en diferentes otros lugares de la costa. Y pues esta época también se recuerda, puede ser la época de oro donde pues los árabes estaban casi completamente integrados, pues tenían un sentido de comunidad, pero pues estaban integrados, pues ya se consideraban miembros de esta sociedad multinacional, multietnica, si podemos decir, que era la costa, Barranquilla en particular. Entonces, pues lo que se da principalmente desde los años 50, analizando un poco la prensa de los años 50 hasta el final de los 80 y analizando un poco lo que son los datos de la registraduría de lo que hice, cuáles fueron los candidatos a elecciones locales o elecciones nacionales, pues lo que podemos ver es que pues hay un intento de involucrarse a nivel político por parte de lo que es prácticamente una segunda generación de árabes. En este caso, pues vamos en estos diferentes recortes, principalmente las tres figuras principales que han mantenido uno de los papeles principales en la contienda política. Pues José Name, Juan Slepi, dice también Juancho, y Moisés, Musa, Tarut, que pues principalmente desde los años 60 hasta el final de los 80 son los que tuvieron, pues lo que principalmente tuvieron un poder bastante fuerte dentro de, en términos electorales, en términos políticos. Ambos, pues ambos el Senado y el Congreso, fueron los objetivos de estos tres candidatos principalmente. Y se puede llegar a decir que al final de los 70, principios de los 80, dominaban la escena política. Al mismo tiempo, pues lo que es lo que podemos ver, que es un poco quizás el eslabón perdido, porque hemos dicho que en los 90 que se da, la principal, las estadísticas son más importantes en términos de cantidad de árabes involucrados, o descendientes árabes involucrados en política, es ver que al principio de los 80, pues ahí empieza a haber más y más descendientes de árabes que se involucran en la política de la costa y a nivel nacional y local. ¿Cómo? Pues principalmente a través de posible identificarlo, no en términos étnicos, pero pues en términos de apellido, aunque sabemos que no es totalmente correcto hablar solo, reconocer los descendientes de una comunidad solo con el apellido. ¿Y qué más se puede decir sobre estas tres figuras principales que nos puede ayudar también a entender lo que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en día? Pues ellos tres representan un poco las dos diferentes formas para que algunas figuras en un tiempo, en un momento en que había un vacío político, había una crisis dentro de la ciudad, dentro de la región, se involucran, se lanzan a la política. Pues José Námez es quizás el ejemplo de quien se dedica a la política como carrera profesional, en el sentido que José Námez abandonó Cincelejo, se involucró en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, y directamente empezó a hacer carrera política, se dedicó a la política, a través de principalmente el hecho de conseguir un grado y dedicarse a la política activa como trabajo. Los otros dos ejemplos, Juan Slevy y Moisés Tarut, pues también son un ejemplo de otra modalidad de entrar en política, que es la de figuras del sector privado, principalmente empresarios, que quizás podemos adelantar algún interrogante, en un momento de crisis ven oportunidad dentro de la política de capitalizar a nivel social sus ganancias económicas y entran en la carrera política. Estas dos modalidades son las que hoy en día todavía siguen presentes. Tenemos un ejemplo muy claro de quien, por ejemplo, Colochard ha construido antes un imperio sobre una base económica y luego ha tomado un cierto interés en la política, en el manejo de las instituciones públicas. Entonces, bueno, pues estos principalmente son lo que se puede definir el eslabón perdido, de por qué nos ayuda a definir por qué en los años 90 han entrado tantos políticos de origen árabe en la costa. Y pues para cerrar quizás esta pequeña análisis desde el punto de vista de la integración política, pero también a nivel de comunidad de los árabes y de sus descendientes, pues hay que decir una cosa que hay que destacar, es que José Náme, Juan Slevi, Moisés Tarut, pero también los otros que no tuvieron el mismo éxito, pues se presentaron al pueblo, pues se presentaron en las elecciones, no como hablando, como dirigiéndose a los otros miembros de la comunidad árabe, intentando ganar lo que se dice el voto étnico, como ha ocurrido, por ejemplo, en otros casos como en Chile, donde pues la comunidad palestina muy fuerte ha hecho principalmente énfasis sobre el voto étnico. En este caso, pues considerado también que la comunidad no era tan, tan grande como en el caso de Chile y los palestinos, pero también porque había mucha competencia entre miembros de la misma comunidad, pues lo que han hecho era hablar a los barranquilleros en general. Esto quiere decir que es otra vez aún más una forma de integración total en la sociedad. Y lo que nos queda por preguntarnos, quizás, que me parece la cosa más interesante, el interrogante que más necesitaría respuesta es lo de saber hasta qué punto, no obstante la integración, las modalidades políticas que hay en Medio Oriente hayan tenido alguna influencia sobre la forma en que estas personas que han tenido relevancia en la historia política de la costa y siguen teniendo relevancia en la historia política de la costa, han tenido influencia sobre lo que es el modus político de actuar de la costa caribe.